In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. Catecismo Mayor de San Pío X, Compendio de la Doctrina Cristiana, del Tercer Precepto de la Iglesia. ¿Qué nos ordena la Iglesia con las palabras del Tercer Precepto, comulgar al menos por Pascua de Resurrección, cada cual en su propia parroquia? Con las palabras del Tercer Precepto, comulgar al menos por Pascua de Resurrección, cada cual en su propia parroquia, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado a la edad de la discreción a que reciban todos los años la Santísima Eucaristía en la propia parroquia durante el tiempo pascual. ¿Estamos obligados a comulgar en otro tiempo, fuera de Pascua? ¿Estamos obligados a comulgar también en peligro de muerte? ¿Por qué se dice que comulguemos al menos por Pascua florida o de Resurrección? Por obligación no, pero la Iglesia desea vivamente que no sólo por Pascua de Resurrección, sino lo más a menudo que podamos, nos acerquemos a la Sagrada Comunión, que es el mantenimiento divino de nuestras almas. ¿Se satisface en el segundo y tercer precepto con una confesión o comunión sacrílegas? Quien hiciese una confesión o comunión sacrílega no satisfaría al segundo y tercer precepto de la Iglesia, porque la intención de la Iglesia es que recibamos estos sacramentos para el fin que fueron instituidos, que es nuestra santificación. San Pío X, ruega por nosotros, Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amén.